Ya comprende que la vida es pura vida, pura vida, pura vida, no puta vida, no, no puta vida nunca, la mer y la montaña. Cuando buscamos a través de España desde la frontera francesa hasta la Galicia, el camino francesa y el camino norte. Pero estas dos rotas contornan las más bellas zonas montañas del norte de España. La cordillera Cantabrique. Para el amor de las montañas que yo soy, hay que inventar una nueva vía. Un nuevo camino en son. Para enfocarme más profundamente en ellas. Un nuevo camino. 1 200 kilomètres de montaña. Y 50 000 metros de dénivelé positif. En este episodio, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.